que mientras bitcoin se mantenga por debajo de la zona de los de los 64 mil dólares pues es una continuidad bienvenidos todos a un nuevo vídeo de análisis técnico semanal en esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas materias primas divisas e índices bursátiles en compañía de benjamin y sasa trader y community manager de bing crypto antes de comenzar les recuerdo suscribirse en telegrama a nuestro canal premium donde compartiremos las mejores señales de trading además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial para resolver todas sus dudas respecto a cuál activo de la mano de los mejores traders muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo de análisis técnico semanal hoy es 20 de agosto del 2024 y bueno vamos a comenzar con el s p500 el cual pues ha tenido un pequeño retroceso relativamente es muy pequeño es de un 0.01 por ciento el nasdaq también retrocedió un 0.3 relativamente fue muy pequeño el retroceso que ha tenido el mercado en bolsa en eeuu el más golpeado pues en este caso ha sido el petróleo y el índice del dólar ya les había mencionado que para agosto pues se esperaba un impulso alcista una continuidad alcista en el mercado sin sorpresas por lo menos para mí en agosto comenzando agosto pues alcanzó a sorprender el mercado un poco generando un buen retroceso pero pues ya todas estas pérdidas las ha venido recuperando en las últimas semanas del mes de agosto vale entonces bueno que tenemos pues nuevamente que el s p500 vuelve a tocar a sus zonas de máximos históricos que corresponde a la zona de los 5600 puntos ahí se encuentra batallando intentando recuperar esa zona puede presentar un retroceso para esta semana una lateralización si puede ser que vuelva nuevamente al área de los 5460 puntos si intentando buscar nuevamente la media móvil de de 14 periodos que tengo yo aquí marcado en el gráfico y pues también precisamente hay un gap sobre esa zona que está entre los 4000 en digo entre los 5480 puntos entonces es una zona que yo espero que pues intente retroceder por lo menos en los próximos días también nuevamente respecto a la noticia que pago él nos vaya a dar lo más probable nuevamente es que vaya a haber inicio de bajadas de tipos de interés en septiembre entre septiembre y noviembre yo estoy esperando ya la primera bajada de tipos de interés entonces los últimos representantes de la fed pues se han mostrado bastante positivos en paul también se ve bastante positivos parece ser que ya finalmente hay un mayor control sobre la inflación quizás no sea el objetivo deseado que se encuentre aún por encima de los dos puntos sin embargo pues nuevamente cualquier sorpresa nos pueden dar y todos están atentos a que paul de por fin inicio a la bajada de tipos de interés y aquí es donde nuevamente comienza la ruleta nuevamente se viene septiembre que es un mes que por lo general viene a beneficiar al dólar y es un mes que exige o genera retrocesos en la bolsa de eeuu vamos a ver qué sucede aquí allá aún faltan 10 días 10 11 días vamos a ver cómo sigue evolucionando el mercado en estas áreas sin embargo pues de momento espero un posible doble techo sobre la zona de los 5.660 puntos y no descarto que intente buscar cerrar el gap primero que se ubica sobre la zona de los 5.480 puntos para el s p 500 vale ahora sí vamos a pasar con bitcoin vamos a ver qué está sucediendo con bitcoin fíjese en acá bitcoin eso fue un análisis que yo había realizado la semana pasada también se las había compartido en el grupo de telegram en donde ya les había mencionado que mientras bitcoin se mantenga por debajo de la zona de los de los 64 mil dólares pues es una continuidad bajista para para bitcoin o sea aún no espero yo un gran impulso si o sea el impulso que fue esta recuperación nos estamos hablando de un gran impulso porque alcanzó a rechazar o rebotar sobre la zona de los 49 mil 800 dólares y nuevamente fue alcanzar la zona de los 61 mil dólares si estamos hablando de un gran impulso alcista aquí del 23 por ciento para bitcoin sí que se dio durante el mes de agosto pero para septiembre pues esperamos continuidad bajista y una buena zona de reacción sería nuevamente la zona que se ubica entre los 48 mil y los 45 mil dólares entonces si bitcoin lo que está haciendo en este caso es una distribución o una macro distribución y estamos hablando de va de posibles bajadas de tipos de interés pues estaríamos hablando de un buen impulso bajista para bitcoin sí sin embargo sin embargo nuevamente aquí está haciendo una buena triangulación bitcoin se las voy a trazar si aquí tenemos una buena triangulación para bitcoin sí es un gran triángulo lo que vemos acá entonces dependiendo de dónde perfore o sea si vuelve nuevamente a intentar recuperar la zona la zona de los de los 60 mil dólares y se va por todas a perforar o recuperar la barrera de los 64 mil dólares pues estaríamos hablando de una continuidad alcista para bitcoin ya pero si esto no llega a suceder pues posiblemente para el mes de septiembre o lo que ya nos quede de agosto pues continúe a la baja bitcoin vale este sería pues uno de los uno de los escenarios pues con mayor probabilidad para bitcoin vale una continuidad bajista y estamos esperando un septiembre que por lo general es de retrocesos buenas noticias donde pago el de inicio a la bajada de tipos de interés pero es que ya el mercado ha venido descontando esa posibilidad de esa probabilidad estamos hablando de que desde noviembre del 2023 nos han venido diciendo que pago el va a bajar los tipos de interés pago el va a bajar los tipos de interés y que hacen aceleran el mercado si descontando esa probabilidad y pago en lo que lleva el año no ha hecho ni siquiera la primera bajada de tipos de interés muchos mantienen la expectativa de que lo que vaya a hacer sea bajar cinco puntos vamos a ver qué sucede en el mercado vamos a ver cómo vaya a reaccionar esta semana sin embargo para el caso de bitcoin mientras se mantenga por la zona de los 64 mil dólares continuidad bajista vale en el dado caso de que llegue a recuperar pues nuevamente cambiamos el panorama cambiamos la proyección y estamos hablando de una continuidad alcista para el caso de bitcoin vale vamos a pasar con ethereum ethereum igual la misma perspectiva para el caso de bitcoin fíjense aquí cómo se sigue manteniendo y respetando la media de 14 periodos y no logra recuperar finalmente la barrera de los dos mil ochocientos de 60 dólares entonces pues mientras se mantenga por debajo de esta zona continuidad bajista sin embargo si en lo que llega a transcurrir esta semana mañana tenemos a powell entonces de llegar a a impulsar el mercado sí pues estaríamos hablando de una continuidad alcista con objetivo la zona de los tres mil doscientos y tres mil cuatrocientos para el caso de ethereum vale si llega a recuperar la barrera de los dos mil ochocientos sesenta dólares pero si no lo hace estaríamos hablando nosotros de una continuidad bajista objetivos para el caso de ethereum estaríamos hablando el siguiente nivel que sería el nivel de los dos mil y mil ochocientos cincuenta dólares vale ahora vamos a pasar a hablar de ripple ripple pues en este momento pues está en el ojo del huracán está en el ojo de todos vamos a ver cómo evoluciona este 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 otro impulso y si ustedes se dan de cuenta por lo general entre julio entre junio y agosto sí ripple por lo general tiende a subir entre un 80 y un 93 por ciento entre el mes de junio y julio si eso es lo que ha hecho históricamente en este momento pues tiene una recuperación del 65 por ciento donde yo espero una continuidad alcista para ripple que éste pueda ir a buscar la zona de los 0.76 pero qué es lo que pasa cuando nosotros miramos los ciclos anteriores de ripple pues es entra siempre en un mes de septiembre de corrección y es una corrección fuerte si entonces básicamente todo lo que recupera pues técnicamente lo vuelve a perder en este caso pues puede tener un retroceso del 50 o del 60 por ciento aproximadamente si si llega a buscar la zona de los 0.76 un retroceso pues nuevamente lo volvería a ubicar en la zona de los 0.4 dólares para el caso de ripple entonces estaríamos hablando de una lateralización para ripple aún no hay inyección institucional y nuevamente esto es algo que nos pone a nosotros en perspectiva frente a las alco y nuevamente la falta de liquidez porque ahora toda la liquidez está llevando directamente a los ctfs de bitcoin ni siquiera bitcoin realmente está llegando esa capitalización entonces estamos hablando de nuevamente una pérdida de liquidez para el sector criptográfico y esto esta falta de liquidez es a la que nosotros nos estamos enfrentando vale de momento ya y a corto plazo pues espero una continuidad alcista con objetivo la zona de los 0.76 pero si ripple no logra recuperar esta barrera continuidad bajista para el caso de ripple luego vamos a pasar con el oro el cual en este caso pues se encuentra nuevamente en zona de máximos históricos esperamos una continuidad alcista para el oro nuevamente que vaya a buscar la zona de los 2.580 2.600 dólares ahí es donde básicamente espero nuevamente una continuidad alcista para el oro nuevamente precios máximos para el oro así que tengan mucho cuidado al operarlo a la baja no nuevamente se encuentra en zona de máximos y con probabilidades de continuidad alcista para el oro vale esto también que nos quiere decir que básicamente los institucionales están refugiando su capital sus ganancias y vemos fuerte retroceso también en los bonos y esto pues nuevamente podría buscar una posibilidad de acumulación también en dólares entonces es lo que yo les digo el cambio no nuevamente vendemos oro ya ya estamos vendiendo acciones vendemos criptomonedas vendemos oro y vendemos petróleo vendemos todos estos activos y comenzamos después a enriquecernos y acumular dólares que lo que más le gusta a este mercado vale entonces continuidad alcista para el oro y como objetivo tenemos son la zona marcada de los 2.600 2.580 2.600 dólares como zona de nuevos máximos para el oro y para finalizar el bonito extra que sería el petróleo entonces aquí tenemos a nuestro petróleo que nuevamente se ubica el petróleo wti el de estadounidense pues que nuevamente retrocede hacia la zona de los 72 dólares fíjense en cómo respeta esta área aquí es donde yo espero una buena reacción o un doble suelo sobre la zona de los 72 dólares por barril y una continuidad alcista le recuerdo que para el caso del petróleo pues tenemos una posible formación de de tasa sin embargo pues bueno en este momento pues aquí en esta zona lo está invalidando vale entonces de no ser el caso pues estaría esperando ya nuevamente un retroceso hacia la zona de los 67 dólares o sea sería un comportamiento casi que de de forma triangular y lo mismo también sigue siendo de todas maneras sigue siendo una proyección bastante alcista para el petróleo y esto también podría llegar a perjudicar a la inflación en eeuu vale sería interesante que intente nuevamente batir o romper la zona de oferta que corresponde a la zona de los 93 dólares pero nuevamente si el mercado finalmente entra en recesión estaríamos hablando de un petróleo que vuelve a perder la zona de los 63 dólares y lo volvemos a ubicar sobre la zona de los 45 de los 42 e inclusive de los 35 dólares por barril y estaríamos hablando nuevamente una recesión de mercado listo atentos a la evolución de mercado espero que les sea de apoyo espero que les sea de gran utilidad también queremos en este caso festejar y celebrarles nuevamente al nuevo ganador de nuestras preguntas en el canal de twitter que nosotros tenemos debe encripto felicitamos a nuestro nuevo ganador y nuevamente los invito a participar nos nos olviden chicos de participar de en este caso estamos sorteando 10 dólares a los ganadores al ganador de la mejor pregunta que se realice al equipo de libertex vale ellos están muy atentos a todas las preguntas que ustedes puedan realizarles y así mismo esa van a tener como respuesta pues nuevamente un gran beneficio un beneficio en este caso que es de 10 dólares entonces sin más muchachos de verdad un abrazo fraterno un gran cariño para todos ustedes espero se encuentren bien y nuevamente que estos análisis y estas proyecciones les sea de gran utilidad sin más nos vemos en un próximo vídeo esto ha sido todo por hoy en nuestro análisis técnico semanal esperamos que les sea un poco más claro el posible panorama del mercado dale manito arriba si te gustó suscríbete a este maravilloso canal y dale clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y noticias importantes del mundo de los criptoactivos antes de irnos te recuerdo también suscribirte a nuestro canal de telegram en donde contarás con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas y con solo cinco pasos podrás gozar de más privilegios en nuestro canal premium muchas gracias y seguiremos informando